Todo el año solo sin saber que quedaría con teñigo en lo último mes Que diría que un año tan loco cabaría tan bien Sé que te fijas en mis complejos, me puse nervioso la primera vez No te dije lo guapa que estabas, porque di por obvio lo bien que te ves Tonto de mí, y así que es importante decir lo que siento Tonto de ti, que dices al amor que no por miedo Sé que se terminan los cuentos que haya tenido Pero aunque se acabe mi vida, solo te pido Uno contigo, uno contigo, uno contigo Uno contigo, uno contigo Ya pasen por donde todas las promesas quedan a medio camino Qué difícil verlo, lo sé, yo solo te pido Uno contigo, uno contigo, uno contigo Yeah Uno contigo, uno contigo, uno contigo, bebé Yo sé que tú te crees que no he visto el fuego Que no sé que se siente perderse entero Yo sé que tú te crees que no me han dejado Me duele como a ti, pero te miro y puedo Porque te quiero, tú me conoces bajo el aguacero Encima del endén de pasajero Siento tanto por ti, aunque no lo diga tanto Tonto de mí, y así que es importante decir lo que siento Tonto de ti, que dices al amor que no por miedo Sé que se terminan los cuentos que haya tenido Pero aunque se acabe mi vida, solo te pido Uno contigo, uno contigo, uno contigo Yeah Uno contigo, uno contigo Ya pasen por donde todas las promesas quedan a medio camino Qué difícil verlo, lo sé, yo solo te pido Uno contigo, uno contigo, uno contigo Yeah Uno contigo, uno contigo, uno contigo, uno contigo, bebé